Anoche, minutos después de sucedido el hecho y con los datos porque, bueno ustedes ya lo saben porque es de público conocimiento pero en la huida de estos dos sujetos que se movilizaban en moto y que producen el disparo a Barragán dejan caer documentación de uno de ellos que es el que nosotros tenemos aprendido al tener la documentación de él con fotografía y al ser alguien conocido porque tiene antecedentes personal nuestro que estaba por los alrededores, nosotros inmediatamente fue un grupo nuestro al lugar que estaba con el instructor judicial de la UFI 11 que es la que interviene y nos dan aviso de que había documentación que había dejado tirada o se le había caído a esta persona, realizamos un operativo cerrojo y logramos dar con el paradero de Juan Manuel Ortiz que era el propietario de la documentación. Minutos después también con otros datos que nos aportan testigos del lugar, establecemos que él había dejado la moto en la casa del abuelo de la pareja también, aludiendo que se la había roto, entonces la dejó ahí al cuidado de él, también se secuestra la moto en ese lugar, en la casa de la abuela y de acuerdo a las declaraciones que nosotros tenemos que se han recogido en el lugar, hemos establecido quién sería la segunda persona que comete el ilícito junto a Ortiz, del cual obviamente no voy a aportar datos porque todavía estamos con la investigación en pleno curso y tratando de dar con su paradero. ¿Hasta el momento se pudo establecer si Ortiz fue la persona que hizo el disparo? Por lo que tenemos de acuerdo con los testimonios sería quien hizo el disparo. ¿Pudieron encontrar el arma también? Sí, el arma durante la madrugada, quien después a la postre pudimos determinar que es el suegro de Ortiz, hace un llamado al 911 diciendo que en el patio de su casa había una 9mm, personal del comando de patrulladas local, se acerca hasta la casa y él en forma voluntaria se entrega del arma, la cual es secuestrada y la traen hasta aquí, hasta la de ahí, nosotros ya estábamos trabajando con las actuaciones y con él aprendido. ¿Esta persona queda vinculada de alguna manera al proceso pero no queda detenido porque él llama involuntariamente la entrega, obviamente está dentro del proceso y eso lo va a determinar después la Fiscaría que es quien corresponde. ¿De antecedentes de las dos personas, tanto el detenido como el prófugo? Sí, tenemos antecedentes. ¿Lo que sucedió en Líbano, se puede saber en qué situación le efectúan el disparo porque el disparo había sido por la espalda? Lo que sabemos de acuerdo a los testimonios recogidos en el momento es que ellos ingresan con fines de robo a este almacén y rapipago, la víctima es el hermano del propietario, él ingresaba al comercio y al percatarse de lo que estaba sucediendo, forcejea con Ortiz, por eso establecimos que sería Ortiz quien hace el disparo y ahí en ese momento del forcejeo se produce la lesión que lo deja a Barragán en este estado. ¿El arma que entrega este sujeto coincide con la bala? Coincide con la bala, obviamente se va a someter a distintos peritajes para determinar fehacientemente si se trataría del mismo arma. Esta arma nosotros cuando se secuestra y al verificar la numeración nos damos cuenta que es un arma que hace un poco más de un mes fue sustraída en el domicilio de un personal policial de una suboficial de apellido Rocha que trabaja en Comisaría Quinta. Nosotros ya estábamos investigando obviamente este hecho, además del arma le sustrajeron otros elementos propiedades adentro de su casa y habíamos solicitado allanamiento para distintos domicilios, dentro de ellos el domicilio donde se secuestra finalmente el arma. ¿Cuántos habían solicitado los allanamientos? Nos habían pedido ampliar la investigación, así que estábamos ampliando también la investigación y tomando más testimonios para que nos dieran el allanamiento.